Ya vienen, ya viene Berta Siria. Ya vienen, ¿no se oye el coche? Mira ahí, llegaron. ¿Dónde está la Berta Siria? Llegó la Berta Siria. No hay nadie. Hola, pero cómo están heridos. ¿Y eso es lo que los peluquearon? Nora, pregúntale a Berta Siria cuándo cumple. Hola, Berta Siria. Hola, Marisa. ¿Qué has hecho? Mi hijita. Estás tan bonita. Pero yo te veo bien. ¿En serio? ¿Le dio una gripa? Mira, te traímosle, Silvia te mandó el sombrero, te mandó una sopita, te mandó dulces, te mandó té, no es tan bella. Aquí está la sopa, está la sopa que le gusta a usted, una sopita que le gusta a usted, pero no, no la va a tomar ahorita, más muy linda. Sí, ya como para cuando llegue la comida, entonces se le da la sopita. Sí, aquí hay una sopa muy linda para ti, hija, y todo. Ay, téngamelo mamita, hágame el favor, eso, gracias. Y te mandó dulces, te mandó esto también, porque a ti te gusta. Qué linda. Qué linda. Y te mandó tecito. Ah, bueno, qué linda. Qué linda. Sí, y ese cito se le puede dejar ahí. Lo voy a guardar acá. Sí. Lo voy a llevar a la cocina para que lo caresten allá. ¿Ok? Sí. Y ese sobrero que tú lo habías dejado allá. Perdón. Gracias.